¡Bota tu jaa! ¡A ver! ¡Jaaaaa! ¡Ahora sí! ¡Bota tu jaa! Nuevo video de hoy de... La organización norteamericana Sonic ha adquirido todo el roster de Quincy y va jugarán bajo esta organización durante la PCGL Arlington Mayor. ¡Espera! Mi pornito... ... 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 Hasta vas para ir al Gin, ¿no? Con un chat de tu madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!